Subumomo es un anime que raras veces encuentras, parece inocente, se ve inocente y termina demostrando lo contrario. Le anunciaron segunda temporada hace unos meses y antes de que la emitan decidió hacer un top 10 sobre personajes que aún no salieron en el anime, pero los cuales son muy probables de ver en la segunda temporada de Subumomo. Así que sin más ni más, comencemos. Este personaje es el que tiene una participación muy fugaz. Shiharu Shikaishi es el hermano menor de Chisato. Él solo aparece en un pequeño corto del manga, donde hacen una broma de doble sentido luego de que Chisato le quite la virginidad a Kazuya por ciertos eventos que involucraron a un videojuego. Luego de ese corto apenas si tenemos noticias de Shiharu. Como dije, tuvo una participación fugaz. Al igual que el puesto anterior, estos personajes solo tuvieron una participación, aunque un poco más larga. Los Abusones son chicos de la escuela de Kazuya que miraban por encima del hombro a nuestro protagonista y todo aquel que consideraran débil. El líder de ellos quiere ligarse a Kiriha y reta a Kazuya a un duelo del cual Kazuya saldría como ganador. Si se preguntan por qué los pongo en este puesto, pues es porque con ellos Kazuya demuestra ser más fuerte que un humano promedio. Pese a que su apariencia diga lo contrario. Y porque necesito personajes para este top. Si pudiera definir a este tipo, sería como un Kazuya con algo de valor. Susumo Sumeragi es el padre de Zunao Sumeragi. Él era un alfeñique cualquiera que limpiaba y raras veces entrenaba en la mansión de la madre de Zunao. Da la casualidad que para casarse con la madre de Zunao, se tenía que encestarle un golpe en cualquier parte del cuerpo. Solo uno debido a que ella era muy hábil en el combate y muy astuta. Pero Susumo le encestó un golpe debido a que cuando limpiaba el baño de la familia Sumeragi, la madre de Zunao estaba allí con la guardia baja y semi desnuda. En un instante, Susumo quiso explicarle las cosas pero se resbala y la golpea con su escoba. Luego de este acto, la madre de Zunao tuvo que casarse a mala gana con Susumu. Lo demás lo contaré en el siguiente puesto. Sí, ya sé, este personaje salió en el anime. Pero su efímera participación la hace acreedora de este puesto. Susuri Sumeragi es la madre de Zunao y esposa desdichada de Susumu. Retomando la historia anterior, luego de que Susumu la golpeara, ella acepta casarse con él pero no le pondría las cosas tan fáciles. Ya que, para asimilar la idea de que Susumu sería su esposo, ella decide entrenarlo por medio de las pruebas más difíciles que cualquier hombre pudiera pasar. Pero, por alguna razón mágica y extraña, Susumu consigue pasarlas. Posterior a ello y a la boda, Susuri da a luz a dos niños de los cuales solo uno viviría y debía casarse con Kazuya. Cosa que no le agradaba a Susumu. Pero Susuri le demostraría quién manda y quién decide las cosas en la familia. Estos son los únicos personajes que no tienen tanto vínculo con Kazuya. Mitsuri Mizushima y Mana Manaka son dos chicas de la escuela de Kazuya cuya vida se vinculará por el pervertido amigo de Kazuya, Shirou Shiranime. Por azares del destino, Shirou intentó ligarse a Mana Manaka pero la carta que le preparó fue a parar a manos de Mitsuri Mizushima quien se convirtió en la primera persona que en serio quería algo con Shirou. Aunque esto a él no le agradaba ya que prefería a Mana Manaka por sobre todas las cosas. Y lo demás pues se resume en malentendidos amorosos. Este puesto le pertenece a un lugar y no a un personaje en específico pero vale la pena mencionarlo. Mayoi Ga es una dimensión hecha por el Tsugumomo Miuragi el cual pretendía brindarle a cada Tsugumomo olvidado y maltratado la oportunidad de vivir en un lugar donde no tenían dueños y pudieran descansar sin problemas. En esta dimensión los habitantes no necesitan de un dueño para vivir ya que Mayoi Ga tiene una energía espiritual muy alta la cual le permite a cada Tsugumomo vivir por periodos de tiempo muy largos. Así como que también es un universo muy complejo pero no lo suficiente como el mundo real. Este Tsugumomo es peculiar Kuyo Ika es un Tsugumomo flauta que perteneció a Mayoi Ga una dimensión para Tsugumomos libres de humanos y la cual ya mencioné en el puesto anterior. Ella le perteneció a un músico ciego hasta su muerte de allí fue de dueño en dueño hasta enojarse debido a que todos sus dueños la infravaloraron por ser una herramienta musical de poco ataque y uso. Se unió a Mayoi Ga para vivir en paz sin dueños hasta conocer a Kazuya y convertirse en un compañero suyo. Este personaje está vinculado a la familia de Kazuya Saori es un Tsugumomo hecho por la hermana pervertida del buen Kazuya Ella es un reloj de tiempo que Kazumi hizo luego de que Kanaka muriera y que Kazuya perdiera sus recuerdos Su principal objetivo era proteger a Kazuya Saori tiene la dicha de controlar el tiempo y también tiene la dicha de tener a Kazumi como dueña ya que ella puede hacer que Kazumi controle el tiempo a su antojo ya sea para congelar el tiempo o hacerlo ir más lento o rápido pero esto tiene un costo y es el hecho de que Kazumi pierda la misma cantidad de tiempo que ha estado controlando El personaje de este puesto es quizá el más oscuro y peligroso dentro de Tsugumomo Asami es un Tsugumomo Obi de color negro creado por un inocente Kazuya Kagami Ella es un Tsugumomo peculiar ya que está como dividida ¿En qué sentido? Pues prácticamente una parte de ella vive en Kamioka mientras que la otra parte vive fuera de Kamioka pero ambas comparten las mismas intenciones Por azares del destino ella en un principio se empeñó en matar a Kazuya hasta que sus aliados la detuvieron y de alguna forma la dividieron haciendo que Asami tenga una parte dentro y fuera de Kamioka aunque claro ambas versiones mantuvieron un perfil bajísimo para evitar ser asesinadas por Kiriha y Kukuri Gracias a Asami es que se tomó la decisión de sellar varios recuerdos de Kazuya debido a que se pensaba que él podría crear más Tsugumomos como Asami o que en algún momento él iría por ella Lo que les estoy mencionando es una parte de la historia de Asami y eso que aún nos falta algo más En este puesto puse a dos personajes que ya salieron en el anime pero en el manga aparecieron de una manera que es poco probable que veamos en la segunda temporada Taguri Kanayama se nos presentó como una mujer con fetiches extraños eso no cabe duda pero en el manga se nos presentó como una mujer con fetiches extraños con los ojos abiertos y con una personalidad más pervertida que la versión en el anime por otro lado la maestra de Kazuya se nos presentó como una mujer simpática dedicada a su trabajo y con poco tiempo en pantalla pero en el manga nos la presentan como Isuzu Iriha una maestra despreocupada algo torpe pero con cierta empatía fuera de dichos elementos que vimos de ellas en el manga su participación en la historia es similar Lo que están por escuchar es un spoiler potente pero como a mí me da igual ya que son pocos los que me hacen caso lo diré de todas formas la madre de Kazuya apareció en el anime y nos dieron indicios de cierto incidente que la llevaron a su muerte uno de ellos era la posesión de Asami sobre ella la cual dio como resultado una versión de Kanaka muy sádica poderosa e implacable por motivos que posiblemente veamos en el anime Kanaka fue poseída por un Tsukumogami creado por un pequeño Kazuya pero este Tsukumogami era maldad pura y desde que fue creado tenía como objetivo matar a Kazuya y por ello poseyó a Kanaka la cual quiso cumplir con su deseo hasta que Kiriha y Kukuri la detuvieron lo que da como resultado que Kazuya pierda los recuerdos de su madre para evitar tener relación con algún Tsukumogami dado a que él es un niño tabú o sea un niño que atrae todo tipo de maleficios sin embargo lo que él y sus compañeros no saben es que Kanaka y Asami sobrevivieron y de momento están descansando esperando el momento adecuado para atacar listo chicos quisiera decir más pero creo que con lo que dije fue suficiente para que sepan todo lo que va a venir en la segunda temporada de Tsukumomo bueno ahora continuemos con las reglas del canal likear y compartir el video no olvidar suscribirse al canal y tampoco olviden seguirnos en las redes sociales este fue su amigo el Sam quien les dice nos vemos hasta la próxima